Voy a empezar a grabar y la tabla es la siguiente, tal como lo vieron ustedes en ese precioso cartel que nos diseñó la dirección de extensión. Bueno, luego la dirección de extensión nos va a editar este vídeo y lo va a subir, pero este primer taller de revistas de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile va a tratar hoy, en esta primera sesión, primero acerca de unificar normas editoriales y esto va a estar presentado por Janet García y Cristian Calabrano. Ellos nos van a explicar por qué, los aspectos positivos de unificar normas editoriales. El segundo punto de la tabla va a tratar sobre las ventajas de ser parte de una indexación, que yo sé que muchos de ustedes ya lo saben, pero es bueno volver a ellas o quizás volver a información o presentar información que quizás no tengamos a mano y esto lo va a presentar Rodrigo Donoso y Cristian Calabrano. Y por último, ya nos confirmó la revista chilena de literatura que algo nos va a compartir, pero algunas de las otras revistas altamente indexadas de nuestra universidad, de nuestra universidad, de nuestra facultad, si quiere compartir algo estupendamente, que lo llamamos en la tabla algunas experiencias como revistas de la facultad. Así que si les parece, partimos de inmediato, a ver, voy a dar por si alguien quiere compartir alguna cosa en pantalla, partimos de inmediato para aprovechar el tiempo, que yo sé que tenemos poquito tiempo, yo luego de esto tengo un par de reuniones más, yo creo que estamos todos un poco así con la última semana de actividades de universidad. Así que partimos con el punto uno, acerca de unificar normas editoriales, así que Janet y Cristian. Hola, buenos días, buenos días a todos, a todas. Solo voy a partir yo para compartir pantalla. Como decía Soledad, en realidad los aspectos que vamos a tocar acá son más bien generales, ¿cierto? Porque cuando nos ponemos a revisar de acuerdo a los distintos estilos, distintas normas, formatos, en realidad son miles las cosas en las que hay que poner atención. Pero la idea es, en el fondo, que ustedes puedan tener como una idea de por lo menos los aspectos más generales, ¿cierto? Que tienen que ver con las normas editoriales. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Para que comencemos. ¿Se ve ahí? Sí, por favor. Ya. Bueno, este es el hermoso afiche que mencionaba Soledad, ¿cierto? Que prepararon para este primer taller. Lo primero que les quiero mencionar, con respecto a las normas para autores, específicamente, que es a lo que yo me voy a referir, es que es importante, ¿cierto? Que todas las revistas provean las normas claras a los autores acerca de cómo deben presentar sus trabajos. Y estas normas deben estar disponibles en los sitios web de cada revista. ¿Dónde están las normas editoriales o las normas para autor? En las revistas de la facultad. Están en el portal de revistas académicas Buchila, ¿cierto? Que ustedes, todos ustedes conocen, están en la sección Publique, y en Publique aparece Normas para autores. Se puede utilizar una pauta de cotejo para que a ustedes les facilite ir chequeando el cumplimiento de los diferentes aspectos de normas o formas que ustedes requieren para cada una de las revistas. Cada revista tiene sus propias características, su propio objetivo, sus propios lineamientos, ¿cierto? Entonces, sería interesante que si ustedes ya no usan una pauta de cotejo, pudieran incorporarlas a su proceso de revisión de los artículos. ¿Cuáles son los principales puntos que deberían estar mencionados en estas normas para autores? La originalidad del artículo, los idiomas, la extensión, ¿cierto?, del artículo, tamaños de la fuente, paseado, márgenes, resumen, cantidad de palabras. Se va a adaptar al formato INREIT, por ejemplo, palabras claves, cuantas, estilos de citación que se solicita para la cita y para las referencias bibliográficas. ¿Qué tratamiento se le debe dar en el artículo a las tablas y figuras? Mencionar también un aspecto muy importante que tiene que ver con los derechos de autor y también otros aspectos que ustedes quieran agregar a esas normas. Yo hice una pequeña revisión basada en solo estos cinco aspectos de lo que fui encontrando las normas para autores en las diferentes revistas de la facultad. Como ustedes ven, la mayoría de las revistas mencionan el estilo de citación que están solicitando para la redacción, ¿cierto?, del artículo en cuanto a las citas y a las referencias. Como vemos ahí, está repartido entre APA, MLA, hay una revista, la revista chilena de pedagogía, que es la única que usa una distinta, que es la Chicago Deusto, y hay algunas también que no mencionan el estilo de citación. Es bueno, ¿cierto?, que la revista mencione el estilo de citación, pero además es muy importante que si se va a usar APA o MLA, mencionen también la edición, porque entre una edición de APA o MLA y una edición siguiente pueden haber cambios y a veces esos cambios son bien significativos. Ejemplos de cómo redactar las referencias bibliográficas los encontramos en casi todas las revistas. Como ustedes ven, hay una cantidad bastante dispar de ejemplos de referencias de acuerdo a distintos tipos de documentos que pueden aparecer, ¿cierto?, en las referencias. Hay una revista que llega a dar 15 ejemplos, otra que da 2, 7, es bastante, digamos, dispar la cantidad de ejemplos que se dan. Dentro de las revistas de la facultad, ¿cuáles mencionan el tratamiento que se debe hacer a las figuras, a las tablas? Solo 3, algunas con más sugerencias que otras, ninguna mencionan la cantidad de referencias mínimas, por ejemplo, que puede ser un dato importante a considerar, y tampoco ninguna da como consejo de cómo incorporar la URL, las referencias bibliográficas, que es un tema muy importante, que lo vamos a ver más adelante. Yo les aconsejo, como les decía anteriormente, que si ya no usan para la revisión, ¿cierto?, de los artículos una pauta de cotejo, puedan usar una como esta, adaptarla, por supuesto, este es solo un ejemplo, adaptarla a los requerimientos que ustedes especifican, y ir chequeando, ¿cierto?, si cumple o no cumple con cada uno de los aspectos que ustedes han requerido en las normas. Por ejemplo, acá se ponen los datos, ¿cierto?, del nombre del artículo, los autores, etc., pero lo interesante es que más abajo, ustedes pueden ir chequeando. El artículo tiene un título preciso, claro, que da cuenta de las temáticas, y van poniendo, ¿cierto?, los vistos buenos, digamos, en cada una de las casillas que correspondan. Como ven, esta pauta de cotejo tiene varios aspectos a considerar, pero la idea es que ustedes, ¿cierto?, adapten uno a sus propios requerimientos. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo les sugiero? Les sugiero revisar la información publicada de normas para autores en el sitio web de su revista, y tal vez tratar de unificar el contenido o el orden del contenido, porque no todas las revistas mencionan, digamos, los requerimientos para cada uno de los aspectos que son importantes, y también están como un poquito desordenadas, ¿cierto?, pero esa es mi sugerencia, que los comités de revisión se tomen el tiempo de revisar estas normas para autores y las modificaciones que haya que hacer, si SIP, ¿cierto?, puede, digamos, incorporarlas en la información en el sitio web. Yo me quiero referir específicamente, ya en un tema más específico, al tratamiento de las tablas y figuras, y después a las referencias bibliográficas. ¿Por qué? Porque son dos de los elementos que de repente más complican, ¿cierto?, dentro de un artículo, sobre todo, y esto ya no tiene que ver con ustedes, tiene que ver con nosotros, ¿cierto?, en el trabajo que hacemos en biblioteca, de repente algunos de estos aspectos nos dificultan un poco el trabajo del proceso, por ejemplo, de marcación para Cielo, por ejemplo, o tal vez también nos dificultan un poco el tema de, ustedes saben que nosotros convertimos también a otros formatos, como a formato IPAV, ¿cierto?, las cinco revistas que están en Cielo. Además de hacer el XML para Cielo, lo que nosotros hacemos también es convertir esos artículos a formato IPAV. Entonces, de pronto, es bueno tener en consideración algunos de estos aspectos, ¿cierto?, para hacer un poco más, no sé, más fácil ese trabajo. La mayoría de las revistas cumplen con estos aspectos que están aquí mencionados, sin embargo, no solo en las revistas de la facultad, esto es un tema que conversamos también entre bibliotecarias y bibliotecarios de la universidad, no es solo cosas que de repente pasan en esta revista, sino que pasan en todas las revistas, ¿ya? Es muy importante, en el tema de las tablas y figuras, tener en consideración, a ustedes revisar el documento, el artículo, que las tablas tengan una numeración. ¿Cómo se numeran? Se numeran en el orden en que aparecen en el documento, con números arábicos, y se mencionan como tabla 1, tabla 2, figura 1, figura 2, etcétera, y este número tiene que ir sobre el título de la tabla figura y en negrita. Eso como primera cosa. Lo segundo, el título de una tabla de figura va en una línea doble espacio debajo del número de la tabla, y se asigna a cada tabla o figura un título breve, pero descriptivo. No puede ser un título demasiado corto, que sea muy vago, que no explique realmente de qué se trata la tabla o figura, pero tampoco algo tan extenso, que en el fondo casi el mismo título explica la tabla o la figura. La idea es que estos elementos del artículo se coloquen tan cerca como sea posible del texto que las mencionan. De repente nos encontramos con imágenes que no tan cerca, entonces se pierde un poco para el lector, más que nada, porque estas son ayudas también para el lector, ¿cierto? También hay que considerar que el lector debe tener una lectura fácil, ¿cierto?, de los artículos. Entonces, la idea es que estén lo más cerca posible, ¿cierto?, del texto que las mencionan. Esto es muy importante. Si se reproduce una tabla, figura, cuestionario o prueba de una fuente protegida por derechos de autor, se debe obtener siempre una autorización por escrito al titular de los derechos para reimprimirlo y reutilizarlo. No es necesario que se haga mención de esto en el artículo, pero sí guardar ustedes como respaldo esas distintas autorizaciones para no tener problemas después con temas de derechos de autor. Y lo otro muy importante es que las tablas y figuras siempre deben ser mencionadas en el texto. Como se muestra aquí en el ejemplo, ¿cierto?, dice como se muestra en la tabla 8, o como se ve en la figura 1, o como se ve en el cuadro 1, o 2, o 3, etc., y no escribir cosas como se ve en la tabla más arriba o en el cuadro más abajo, porque de repente al final, ya con la diagramación, eso puede quedar en un orden, por ejemplo, puede quedar como se ve en la tabla más abajo, y puede quedar después la tabla en la página siguiente, etc. Con respecto, ya más específicamente a las tablas, esto nos hemos encontrado varias veces con tablas que tienen más de una página. Nos hemos encontrado a veces con tablas que tienen hasta, empiezan una página y terminan dos páginas después. Si una tabla tiene más de una página, la fila de encabezado siempre debe repetirse en la segunda página y en las siguientes. No es necesario hacer otro ajuste, y si es demasiado ancha, como ustedes saben, deben usar la orientación horizontal. Con respecto a las notas de las tablas, hay tres tipos de notas, que son las generales, que son las que hacen alguna nota con respecto a la tabla en general, las específicas, que son notas que tienen que ver con agregar algo, algún comentario con respecto a alguna celda, o alguna fila, o alguna columna, algo bien específico, y de probabilidad que tiene que ver con los símbolos, o distintos caracteres que puedan aparecer dentro de la tabla. Se colocan debajo de la tabla, según sea necesario para describir el contenido, y como dicen abajo, son definiciones de abrigaturas, atribución de derechos de autores, explicaciones de asteriscos, etc. Se incluyen siempre y cuando sea necesario hacerlo. Además, también debajo de la tabla, recuerden siempre que es importante poner la fuente de la tabla. La presentación de la tabla debe ser lógica y fácil de entender por el lector, y una vez más dentro del texto, referirse a las tablas por sus números y minúsculas. comentarles que yo revisé los estilos APA y MLA, y en realidad lo que se solicita es, pero una cantidad impresionante, esto es lo más general, porque son demasiados, ¿cierto?, los factores que hay que tener en cuenta para el diseño de las tablas. También es súper importante que ustedes se fijen cuando están viendo una figura, ¿está fácil de leer, por ejemplo? ¿Están claras las líneas? ¿La letra está nítida? ¿Le va a costar al lector entender esto? ¿O solamente verlo? De repente nos encontramos con figuras que no tienen una muy buena resolución, entonces ya en la versión impresa o digital se ve borrosa, por ejemplo, eso obviamente dificulta la lectura para el lector. Con respecto a las figuras, las figuras más comunes, ¿cierto?, que se usan en los artículos son los gráficos, los diagramas, los mapas, los dibujos, las fotografías. Aspectos a considerar cuando ustedes tienen valor en un artículo. El valor de la información de la figura en el contexto del documento en el cual aparecerá. ¿Una figura es la mejor forma de comunicar la información? ¿Hasta qué punto la figura captura las características esenciales de la información deseada, sin detalles que se transformen en un distractor visual? Los estándares para crear una figura de buena calidad son simplicidad, claridad, continuidad y valor informativo. Y las figuras deben elaborarse en una resolución de buena calidad, ¿ya? Y suficiente para producir imágenes de alta calidad, de manera que tanto en la versión digital yo la pueda ver correctamente, y que al momento de ser impresa se pueda ver también correctamente. Una recomendación que se hacía también dentro de lo que encontré es que no aceptar tampoco, por ejemplo, fotografías en colores, o ninguna figura en color, solo en blanco y negro, a menos que el uso de los colores sea relevante para la interpretación de esa tabla. ¿Por qué? Porque si vamos a tener una versión impresa, va a arruinar un poco la calidad. Entonces, siempre las figuras en blanco y negro, sobre todo si se trata de versiones impresas. Más abajo, aquí, no sé si se logran ver bien, pero también hay una lista de cotejo para la verificación de las figuras. Entonces, yo, si ustedes no usan esto, se los puedo compartir, ¿cierto? Y pueden ir ustedes chequeando si es necesaria realmente esta figura, el título de la figura, describe el contenido, tiene la calidad, la calidad, la resolución necesaria, etc. Hay distintos aspectos que pueden ir cotejando. Tener en cuenta siempre, en el uso de las fotografías, y esto es muy importante, los permisos del material gráfico que se están usando. Sobre todo si estamos hablando de obras, ¿cierto? De imágenes que tienen una data menor a 70 años, que es lo que en Chile, ¿cierto? La ley de propiedad intelectual, las obras empiezan a ser de dominio público luego de 70 años, ¿cierto? De la muerte del autor, como ustedes saben. Entonces, es importantísimo, al momento de usar una fotografía, que ustedes se resguarden y soliciten estos permisos que, como les dije anteriormente, no es necesario que lo pongan ahí en el artículo, ¿cierto? Sino que lo guarden como respaldo. Este es un ejemplo de una tabla en APA. Como ven, el nombre de la tabla se pone arriba, tabla X, el número de la tabla, el título va abajo del número de la tabla, y abajo, ¿cierto? Está la nota. Esta es una tabla MLA. También lo mismo, el nombre de la tabla, perdón, el número de la tabla arriba, el nombre de la tabla, la tabla, y en este caso me quedo al lado, pero debajo de la tabla está la fuente, y también está la nota, explicativa de algunos de los aspectos de esta tabla. Las figuras. En APA, también figura 1 arriba, el título de la figura, y abajo, una nota. Y en MLA, la figura va, el nombre de la figura va abajo, como ustedes ven, dice figura 1, morteros alemanes pesados, ¿cierto? Se pone abajo, ¿cierto? De la imagen, y también se ponen las notas o fuentes, si la tienen. Eso, con respecto, son aspectos muy generales que yo les podría hacer para el tema de las tablas, de la figura, y de las normas para autores, ¿cierto? Que ustedes podrían ir ya considerando en las revisiones, o sea, yo sé que las revisan, ¿cierto? Pero tal vez ir poniendo un poco más de atención. Bueno, en la segunda parte de mi presentación me voy a referir también en términos muy generales a las referencias bibliográficas, ¿cierto? ¿Por qué es importante citar correctamente? Primero, porque es un reconocimiento al trabajo de otro autor. Cuando alguno de ustedes escribe un trabajo, ¿cierto? De investigación, un artículo, la idea, ¿cierto? Es que quien lo cite, lo cite correctamente, entonces se espera también que nosotros, cuando citamos a otros autores, también nos citen de forma correcta, ¿cierto? Reconociendo que hay un trabajo ahí en el cual yo me basé. También es importante porque a través de las citas es como se comunica la ciencia. Cuando yo leo un artículo siempre me voy a las referencias, ¿cierto? Para ver qué otra gente está escribiendo de esto, en qué se basó este autor, entonces, por lo tanto, es como una bola de nieve donde yo puedo ir aprendiendo, ¿cierto? Quiénes escriben más de este tema, de qué otras aristas del tema que yo estoy estudiando están siendo estudiadas también, entonces se comunica en la ciencia. Otro aspecto muy importante, la visibilidad de los trabajos de investigación, al estar sobre todo indexados, ¿cierto? Lo que se quiere acá es dar visibilidad a nuestros trabajos, no que queden solamente en nuestra revista y que lo lea poca gente, la idea es que los lea mucha gente. Y por supuesto, este es un tema que yo sé que causa bastante resquemor, sobre todo en nuestras áreas de estudio, que son los factores de impacto, ¿cierto? Yo entiendo eso, entiendo esa resquemor, ¿cierto? Pero también los factores de impacto o las revistas, ¿cierto? Más bien se rankean de acuerdo a las situaciones que obtiene una revista. Para los que les interesa el tema, así se elaboran, ¿cierto? los rankings de las revistas. Podemos nosotros estar de acuerdo o no hacia esas revistas realmente son de calidad o no, si son las mejores o no, pero el tema, como leí por ahí, es lo menos malo que hay, ¿ya? Entonces, por supuesto, si las citas bibliográficas no están bien hechas, no voy a lograr, ¿cierto? que mi revista tenga un ranking mejor. Y aquí voy a dar solo algunos ejemplos de tipos de documentos que son los más comunes dentro de una lista de referencias bibliográficas. Hice la comparación entre APA y MLA. Lo más común, ¿cierto? son las referencias bibliográficas de libros de un autor que, como ven, la diferencia trascendental entre APA y MLA es la mención del lugar de edición. En APA se menciona el lugar de edición, en MLA no se menciona el lugar de edición. También otra diferencia es que en APA se utiliza solo el autor y la inicial del nombre, en MLA se utilizan los nombres completos. También, la otra diferencia es que en MLA yo tengo que mencionar el medio, por ejemplo, impreso. en APA no se menciona, en MLA se menciona. Con respecto, esta es una nota con respecto a MLA, ¿cierto? La ciudad de edición puede ser usada si la publicación es anterior a 1900 o si el editor tiene oficinas en más de un país. Por ejemplo, siglo XXI. Siglo XXI, ¿cierto? Tiene casas, oficinas en varios, en Buenos Aires, en, qué sé yo, en México. Entonces, si yo quiero decir que es siglo XXI de México o siglo XXI de Buenos Aires, en este caso, sí podría incorporar la ciudad. Pero, la diferencia son solo el despliegue del nombre del autor, el lugar de edición, y que en MLA, ¿cierto? se menciona si es impreso, si es web, si es video, etcétera, etcétera. ¿Ya? Con respecto a los libros de dos autores, las diferencias vienen siendo las mismas. En APA se menciona solo los autores con el apellido y las iniciales de los nombres, y ambos nombres con el apellido y el nombre primero. En cambio, en MLA se menciona solo el primer autor con el apellido y nombre, y ya el otro puede ser con un orden, digamos, como directo, ¿cierto? Nombre y apellido. Lo demás sigue siendo lo mismo. Si existen tres o más autores, mencionar solo el primero siguió Ed Hall. Los capítulos del libro. ¿Por qué me estoy dando el tiempo de mencionar todo esto? Porque a veces en una misma revista nos encontramos con distintos estilos de citación dependiendo de la cantidad de artículos que haya, ¿cierto? Y a veces falta información a veces tan completa las referencias bibliográficas y eso obviamente dificulta el trabajo de marcación para Cielo, por ejemplo, que es el trabajo que nosotros hacemos, pero también para el lector se va a quedar con una parte de la información incompleta. Entonces, bueno, esta es la forma, ¿cierto? de citar un capítulo de un libro. Es muy importante, por ejemplo, en APA, cuando yo nombro luego del autor el título de la parte del libro, del capítulo del libro, poner la palabra IN, ¿por qué? Porque yo como bibliotecaria, por ejemplo, o ustedes ya que se manejan con el tema de las referencias, es súper importante a veces las puntuaciones, solo las puntuaciones o palabras como IN nos dice qué información viene después. entonces nos facilita la lectura de la referencia bibliográfica. Entonces, es necesario en APA poner IN y luego la fuente, ¿cierto? donde se encontró es importante poner las páginas. Las páginas son fundamentales también para facilitar poder encontrar después un texto que yo necesito leer. en MLA no se utiliza IN, se utiliza solamente el nombre del capítulo entre comillas, ¿cierto? y después el nombre de la fuente en cursiva y como siempre mencionando las páginas y mencionando el medio, en este caso impreso. Bueno, sin duda una de las referencias que de pronto más incompletas puede estar en la información son los artículos de revista. En APA los artículos de revista siempre es necesario ¿cierto? mencionar la fuente que en este caso sería el nombre de la revista en cursiva luego de la revista del nombre de la revista en cursiva el número y el volumen las páginas también como siempre son muy fundamentales para poder encontrar la información y algo muy importante es poner el número DOI de las revistas siempre y cuando esté disponible ¿cierto? ustedes saben lo que es el DOI ¿cierto? El DOI es el identificador para los artículos o también para los artículos digitales pero también hoy en día hay libros que tienen DOI también ¿ya? Entonces se debe agregar el número DOI si existe uno asignado y si no hay un DOI asignado lo que se debe hacer si fue recuperado online ¿cierto? colocar la URL del sitio oficial de la revista con esta mención recuperado de y el sitio web de la revista pero el sitio web oficial por ejemplo si ustedes están citando un artículo del boletín de filología por ejemplo deben poner el número DOI del boletín de filología y si no tiene el número DOI porque ustedes saben que el boletín de filología por ejemplo está en Cielo y está en revistas académicas en Cielo en Cielo tiene un número DOI pero en revistas académicas no tiene el número DOI entonces si quisieran citar el boletín de filología desde el portal de revistas académicas en Chile tienen que poner la URL del artículo del portal de revistas académicas y ¿por qué menciono esto? porque hay muchas referencias de artículos de revista donde aparecen URL que llevan a sitios como Scrib o llevan a Academia o llevan a cualquier otro lado donde que no es necesariamente o sea o no es digamos el home o el sitio oficial de la revista las revistas académicas hoy en día la mayoría tienen ciertos sus repositorios académicos entonces son esos los enlaces que ustedes tienen que chequear que los autores coloquen en las referencias bibliográficas no enlaces que me lleven a sitios digamos como no oficiales como los que les acabo de mencionar acá hay otro ejemplo con APA donde se menciona también después de en cursiva el título de la revista se menciona el volumen y el número esto también es importante porque a veces nos encontramos aquí con un solo dato por ejemplo 8 yo podría interpretar que de esta revista esta referencia pertenece al volumen 8 de esta revista pero por ejemplo ¿qué pasa si yo por ejemplo por experiencia sé que esta revista además de volumen tiene número y si en realidad la revista el volumen 8 tiene 12 números uno por mes entonces me dificulta encontrar la revista a veces me ha pasado a mí y a mis colegas que por experiencia sabemos que una revista se numera con volumen y número y encontramos solamente un dato será el volumen será el número y si es el volumen qué número será a veces nos damos el trabajo de completar las referencias otras veces la verdad que el tiempo no alcanza para acotejar eso así que poner mucha atención en esto y bueno en MLA la diferencia yo diría que más importante es que el volumen y el número se registran de manera distinta aquí ya no se usa solo un número y paréntesis o sea el volumen y luego el número entre paréntesis sino que se coloca con las siglas que corresponden volumen 43 coma número 3 y el año siempre en las páginas acá también se coloca el sitio o la base de datos desde el cual se recuperó este DOI fue tomado de esta base de datos ¿cierto? de Project NUS y también la sugerencia en MLA de usar los números DOI y los sitios oficiales de las revistas cuando cuando ustedes están haciendo referencia a un artículo que lo obtuvieron vía web otro otro tipo de documento que también de repente no hemos dado cuenta que falta un poco de información son las tesis ¿ya? así lo establece APA ¿cierto? para una tesis publicada y una tesis no publicada se coloca siempre el autor del año el título de la tesis el grado que se obtiene y de dónde fue recuperado a veces nos falta información por ejemplo del grado ¿ya? sabemos que es una tesis la referencia dice que es una tesis pero lamentablemente no dice si a qué grado está optando esa tesis acá también está en MLA ¿cierto? esta es la forma de hacerlo tesis publicada tesis no publicada se menciona por ejemplo también la institución a veces también se menciona arriba aquí la ciudad ¿cierto? entonces todos esos datos ustedes tienen que ir chequeando que si van a pedir MLA la referencia vaya teniendo esos datos cuando se trata de una tesis y los sitios web los sitios web también es todo un mundo ¿cierto? en APA se pone siempre el editor el autor o nombre de compilador si está disponible el nombre del sitio el número de la versión el nombre de la institución o el sponsor o publicador fecha de creación de recursos si está disponible y también la URL o DOI ¿cierto? o enlace permanente y fecha de acceso se aplica y abajo ¿cierto? hay un ejemplo de cómo hacer esto en APA en MLA es digamos bastante parecido también el nombre del autor editor el título del trabajo el título del sitio web general si es distinto el título de trabajo versión edición editores o patrocinados del sitio fecha de publicación o última actualización y el medio de publicación y esos son los datos digamos que debería tener siempre una referencia con los sitios web y también nos hemos encontrado ¿cierto? con referencias donde esta información es muy vaga entonces nosotros ahí nos podemos pensar esto que será será un sitio web entonces en el fondo tenemos que ir siempre muchas veces tenemos que ir a la URL que se está mencionando a la referencia para entender un poco mejor de qué se trata de qué está digamos referenciando el autor eso es lo que por mi parte les tenía que mostrar no sé si quieren hacer preguntas antes de que Cristian siga con su parte yo sé que es súper abrumador esto igual después se puede compartir pero la idea trascendental acá es que si ustedes definen un estilo de citación a utilizar ojalá primero mencione la edición que es súper importante para que para que así un autor escriba con un MLA 7 y el otro escriba con un MLA 10 etcétera etcétera y después usar estas pautas de cotejo para que ustedes vayan revisando ¿cierto? si las referencias están bien bien logradas ¿por qué? para facilitar el trabajo del lector y también para facilitar el trabajo de quienes tenemos que trabajar posteriormente transformando distintos formatos cada uno de sus artículos son ideas bien generales en realidad como una pronte a un primer taller ¿profesor Horst creo que quería hacer la pregunta? no está Sole Sole Falabella Alejandra Ortiz y Sergio Gress levantando la mano gracias Janet muy útil habría que publicar esto a ver estaba pensando eso a ver si hacemos como un compilado de todo esto porque es muy interesante muy útil Sole mi pregunta es súper chiquitita cuando empezaste la presentación hablaste de los resúmenes y ahí nombraste un nombre raro que nunca antes había visto ya el INRIT que en el fondo lo que se pide es que también el resumen tenga la estructura del artículo ¿ya? un resumen también tendría que tener hacer mención a por ejemplo debería tener una introducción debería tener una mención a la metodología que se usó debería tener una mención a la discusión y debería tener una mención a los resultados perfecto y eso un resumen una pregunta esas siglas ¿de a dónde salen? INRIT es introducción I-M-R-I-D es introducción metodología discusión y resultados y resultados y eso hay alguna parte entiendo y hay alguna parte donde nosotros podamos encontrar guías para eso sí, sí, sí para ponerlo también buscar y compartir sí eso es como para ponerlo en la página web de la revista en el fondo es como solicitar que el resumen tenga la misma estructura que va a tener el artículo que haga mención a cada una de las partes que el artículo tiene ya una pequeña idea gracias hola muchas gracias Yanet solo quería preguntar me acuerdo que en la última reunión de revista Yanet justamente había mencionado que habían cuestiones que era importante como que unificáramos como revistas que eso les facilitaba a ustedes cierta tarea pero ahora veo que en el fondo depende de cada manual de estilo que cada una elija entonces no sé si hay otros datos que en el fondo todos tenemos que tener incluidos para que a ustedes se les facilite la tarea o no no sé si eso lo entendí mal la otra vez sí en realidad mencioné ahora parte de las cosas que nos complican a nosotras cierto un poco la tarea por ejemplo esto de las tablas por ejemplo que yo mencioné hay tablas que son súper largas de verdad hay revistas que necesariamente tienen que usar tablas porque las materias de estudio son para usar tablas cierto pero de repente si tú pones una tabla que empieza en una página y termina tres páginas después entonces después cuando nosotros queremos convertir ese artículo por ejemplo en PAF o sea olvídate nos quemamos las pestañas para tratar de unir esa tabla entonces por eso es importante que la tabla tenga su encabezamiento en cada una de las páginas que se repita ese encabezamiento en cada una de las páginas que va a ocupar porque facilita no solo a nosotros aquí hay que pensar también en el lector al lector también le puede abrumar ver una tabla tan larga que pucha va a la página tres y después bueno y qué era esta columna qué era esta fila te fijas a quién se refería este dato entonces un poco ir no sé facilitando el trabajo para todos en el fondo para el lector para nosotros para todo el mundo porque por ejemplo yo me quedé con la idea que el DOI por ejemplo de la otra reunión había que ponerlo todos teníamos que ponerlo eso es un hecho es así debiéramos si es que está asignado digamos exactamente y como lo dije recientemente si no hay un número DOI asignado lo que el autor debe poner en la cita en la referencia bibliográfica es el enlace al sitio web oficial de la revista porque es cierto que de repente nos encontramos con referencias a catálogos por ejemplo a catálogos de otras universidades sale la referencia de una revista y va dirigida a un catálogo de una institución o a Scribd o a Academia entonces esos no son sitios oficiales gracias Sergio ya hola Yanet hola profesor sí realmente uno queda abrumado ¿ya? sí porque yo me pregunto ¿quién va a hacer esto? ¿a quién le corresponde hacer esto? ¿a los autores en principio? y te lo pregunto y se los pregunto porque difícilmente y raramente los autores están cumpliendo el nivel de exigencia que les estamos poniendo ahora que evidentemente no es el que tú señalas yo creo que con suerte estamos en los dos tercios del nivel de exigencia y eso es una lucha tremenda un pimponeo con los autores un va y viene y una intervención enorme con costos de trabajo de desgaste por parte nuestra y cuando digo por parte nuestra me refiero a dos personas la asistente y quien habla tratar de hacer que cumplan las normas que reitero no estamos muy lejos del 100% de lo que tú señalas bastante más lejos ¿ya? entonces la pregunta es ¿quién la va a cumplir? ¿los autores? ¿o nosotros en subsidio los autores como ha venido ocurriendo hasta ahora con normas que reitero deben andar por el 60% o 70% de lo exigido? y lo digo porque claro en el país no hay engaño pero ¿quién lo va a hacer? si resulta que hemos tenido durante un año medio o dos años un asistente con 12 horas y hace 7 meses que estamos pidiendo ahora parece que va a resultar un pequeño aumento de 10 horas todavía no se concreta son anuncios ¿ya? y eso va a ser claramente insuficiente esa es una primera observación la otra es una pregunta los ejemplos que ponías de APA y la otra forma de citación ¿son de pie de página o de bibliografía final? son perdón de bibliografía bibliografía final sí ah ya no de pie de página no 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 la referencia la lista de referencias bibliográficas que se pone al final del texto correcto ya y con respecto a su primera pregunta la sugerencia perdón me queda algo ah sí ¿cuál es el nivel de flexibilidad en la aplicación de estas normas? porque está bien hay que estandarizar pero no todas las disciplinas son iguales ni siquiera del área de las humanidades ya la norma APA que es la que estamos aplicando implícitamente sin nombrarla pero la en la en la definición de lo que exigimos es la norma APA es una norma que no es muy eh usada por los historiadores ¿ya? nosotros preferimos la norma ya no me enseñé el nombre lo he usado toda la vida pero no le enseñé el nombre en que toda la referencia viene clarita e íntegra en cada nota de pie de página ¿ya? cambia la APA una síntesis y remite a la bibliografía eh final entonces exigencias como la pauta de cotejo definir eh la cantidad de citas mínimas que tiene que tener a cualquier historiador le parece absurdo o sea es algo como que cae en el cajón que ningún trabajo de investigación puede venir sin su eh su aparato eh bibliográfico sin sus sin sus citas sin sus referencias ¿cómo le vamos a poner un mínimo? depende el volumen del trabajo de la de las características del trabajo eh no sé o sea esa es mi pregunta ¿qué tanto podemos flexibilizar esto? porque hay cosas que en historia no aplican eso claro no con respecto a eso lo que yo hablé al principio cuando hice la revisión en cada sitio web de los aspectos de normas que se mencionaban es solo un ejemplo ¿no? no 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 es obligación que usted tenga que exigirle a un autor porque eso no corresponde a ninguna norma ni a APA ni nada sino que son sugerencias que se hacen ya a nivel de 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 normas de formato para editores en general es solo un consejo nomás si usted quiere solicitar una cantidad mínima la solicita si quiere no la solicita obviamente porque eso no tiene que ver con MLA o con APA ¿ya? con respecto a su primera pregunta de quién debe hacer esta revisión bueno obviamente los que tienen que hacer la revisión son los comités editoriales pero ¿cuándo? ¿en qué minuto? consejo número uno es que en los sitios web de cada revista estén clarísimas las normas estén clarísimas que no haya lugar a dudas ¿cierto? que el autor no pueda tener dudas de qué es lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer de manera tal que cometa la menos cantidad de errores posibles ¿cierto? entonces lo primero tener súper clara cada revista cuáles son las normas con respecto a cada uno de los formatos de estilos que mi revista quiere solicitar ya no es necesario que todas pidan lo mismo como usted dice algunas pedirán unas cosas otras otras pero lo que pidan tenerlo súper claro para que el autor no tenga posibilidad de la menor cantidad de posibilidad de ir a de cometer un error segundo ¿en qué minuto revisar estas cosas de estilo una vez que ustedes hayan hecho la revisión ¿cierto? del contenido de los artículos por ejemplo si ustedes ya hicieron la revisión de los contenidos ya fue enviado a los pares evaluadores y ustedes dicen sí esta revista va porque realmente el contenido es valioso importante sí lo vamos a publicar en ese minuto me pongo a ver ¿cierto? ya los otros aspectos que son de de formato de estilo porque no voy a estar revisando esto en cada uno de los artículos que me llegan porque si no me volvería loco sino que una vez hecha la selección de los artículos y decir ya estos 10 artículos van en mi próxima revista ahora ya me voy a poner a revisar ¿cierto? cuáles son estas cosas de estilo o de normas que tal vez el autor tenga que tenga que arreglar ¿cierto? o modificar ahora yo entiendo que en la facultad ¿cierto? faltan recursos como para tener una persona que haga esto ¿cierto? sobre todo con la revisión de las referencias pero y aquí tal vez me estoy metiendo no sé en camisas de once varas pero también es un deseo de la biblioteca poder colaborar con ustedes también de una forma más activa para la redacción de su para la publicación de su revista entonces si nosotros como biblioteca pudiéramos colaborar aunque sea en la revisión de las referencias bibliográficas a nosotros encantado nos gustaría también poder aportar en ese proceso editorial bien pero el consejo es ese una vez hecha la selección del contenido usted dice si este artículo va solo a esos artículos empezar con estas revisiones de estilo obviamente se revisan se se corrigen a ver se pidió APA sexta edición pero en realidad este autor está en APA séptima edición el que tiene que arreglar eso supuestamente es el autor ¿cierto? usted le devuelve el artículo al autor y le dice ya de acuerdo a la revisión usted tiene que hacer las siguientes correcciones y el autor le manda el artículo de vuelta ¿cierto? con las correcciones hechas te digo como lo hacemos nosotros recibimos un artículo y le echamos una mirada rápida si la persona el autor viene muy alejado de las normas editoriales ni siquiera lo mandamos a devolución se lo devolvemos decirle mire tiene que ir conforme a las normas el problema es que los autores son sumamente porfiados o le echan una mirada tan superficial a su propio trabajo que lo devuelven con dos o tres cambios así chiquititos y sigue no estando de acuerdo con las normas entonces aquí hay un pimponeo tremendo con el consiguiente desgaste de parte nuestra que somos los que tenemos que revisar te fijas pero lo que nosotros nos hemos propuesto es realizar un proceso de educación de los autores en el sentido de ponernos cada vez más firmes y más exigentes y como la revista está recibiendo cada vez más artículos podemos darnos el lujo de extender los plazos de este pimponeo este va y viene con los autores y hacerlos que realmente cumplen con las normas pero para nosotros es un desgaste tremendo porque tenemos que revisar no sé cuántas veces un mismo artículo los autores no cumplen ni siquiera con las escasas normas explícitas que hemos señalado hasta ahora Sebastián hola gracias Janet como siempre bueno yo me sentí bien aludido porque a nosotros nos tocó una vez una tabla que eran como de tres cuatro que la envió el autor y o sea tú sufriste y yo sufrí diagramándola no te imaginas pero quería hacerte una pregunta o sea una observación súper chica que seguramente tú nos vas a enviar todo esto pero en la última reunión habíamos hablado también de ojalá uniformar la presentación de los autores de eso va a hablar Cristian ah perfecto no era para que no se olvidara porque viene la parte de Cristian entonces ah ya eso era sí así que para que siga Cristian cierto y después hacen preguntas Sole estupendo sí que siga Cristian Sergio lee el chat porque salió hay una discusión importante porque en alguna disciplina ya se han puesto pesados hace tiempo de hecho lo que tú ahí nos comentabas para mí no existe en lingüística son bien duros al respecto Cristian todo tuyo el micrófono estamos de acuerdo gracias buenos días bueno en verdad la Yanet hizo una muy buena presentación con respecto a a varios elementos estructurales de los artículos y lo que quiero ver yo con ustedes son otros elementos también importantes del artículo y antes de comenzar quiero presentarle este párrafo ya que indica que la edición de la revista y esto tomándome un poco lo que mencionaba el profesor Sergio el trabajo de la revista es un trabajo básicamente vocacional hay que saber el oficio que generalmente tiene que ir aprendiéndose en una autoformación la mayoría de los editores no hay una no hay una un curso no hay una formación sino es una autoformación porque hay que tener mucha vocación y espíritu de servicio es como una una revista es como una ONG que sirve a una comunidad especialmente a los autores de la misma sin olvidar que se trata de una de una comunidad que siempre está en constante cambio y movimiento donde hay interacciones interrelaciones y lo importante de todo que en esta comunidad todos se conocen ya entonces bajo esa este concepto que lo publicó Tomás Bayer que es un comunicador científico español que la revista todo lo que estamos conversando tiene relación a eso de hacer el trabajo para la comunidad y que las revistas cada vez sean mucho más visibles entonces qué elementos yo bueno ya hemos visto gran parte Janet ya tomó varios elementos estructurales de los artículos principalmente las referencias las tablas las figuras yo me voy a enfocar en criterios generales de presentación principalmente la formalidad yo sé que muchas de estas cosas ustedes ya lo saben ya lo aplican pero no está de más mencionarlo es importante que todos los artículos cuenten con sus títulos resumen y palabras claves en el idioma original y en otro idioma en esto en otro idioma se sugiere para las indexaciones estemos de acuerdo o no pero se sugiere inglés ya es importante que lo digo porque pasa frecuentemente que solo algunos artículos aparecen con esta descripción o sea todos vienen con un título pero no todos vienen con palabras claves no todos vienen con un resumen si bien la revista a lo mejor el artículo no va a publicar en resumen en inglés o las palabras claves pero a lo menos esté en el idioma original identificación y afilación de los autores la fecha de recepción y aceptación de los artículos esto es súper importante porque se se acostumbra sobre todo en 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 Chile principalmente de que no se indica cuál es la fecha de recepción de los artículos de esta forma nosotros lo que estamos haciendo con estos datos nos permite poder transparentar el proceso que nosotros estamos realizando es importante indicar en qué momento el artículo llegó a la revista y en qué momento el artículo fue aceptado por la revista también la referencia bibliográfica que eso ya comentó muy bien habló la INN y la identificación del artículo que identificación siempre los artículos tienen que tener visible el volumen el número el año y las páginas dentro del membrete bibliográfico ya más como específico siempre es importante que a lo menos en la primera página del artículo hay otras revistas que esta información lo agregan en la última página o en página intermedia no sé cada dos páginas el título completo de la revista el volumen y el número de la revista el año ya siempre es importante que aparezcan estos datos las páginas el ICCN de la revista idealmente el ICCN aquí yo estoy hablando en contexto de revista digital pero en el digita si es una misma diagramación para ambos formatos agregar el ICCN electrónico y el ICCN impreso y por último el DOI del artículo es importante que aparezca el DOI este número identificador único que corresponde a todos los documentos digitales que aparezca visible en el artículo ahora tenemos en la facultad dos escenarios revistas que son revistas Cielo que Cielo es quien provee este número y las revistas que son revistas que nacieron desde el desde el desde el portal revistas digitales que tienen su DOI U Chile en el caso de la revista que tienen DOI Cielo aquí si bien el DOI Cielo le entrega este DOI cuando publican en la plataforma lo que ustedes pueden hacer es solicitar a la responsable de Cielo Chile que les pueda entregar este número antes ¿ya? la estructura de este número no es no es compleja generalmente siempre tiene un mismo patrón que puede ser el año el ICCN y un número correlativo que siempre se identifica entonces allá obteniendo esa estructura se les hace mucho más fácil de poder generar este DOI y agregarlo en el documento en el momento de la diagramación antes que se publique en la plataforma Cielo ¿ya? hay formas de poder obtener este número en el caso de DOI Cielo antes de en el proceso de la diagramación y no después para poder evitar volver a diagramar y poder agregar este número en el artículo ahora con respecto a la autoría y filiación ¿ya? esto aquí principalmente la autoría esto hay elementos que son súper clave importantes porque esto también siempre está presente estos errores en los artículos en general el nombre del autor es su firma siempre tiene que aparecer el nombre del autor sea el nombre completo sea alguna no sé un apodo lo que sea pero que identifique el autor que aparezca el nombre del autor o de cada uno de los autores porque de esa forma hacemos reconocimiento a la autoría a la paternidad de ese documento debe haber consistencia con todas las publicaciones todos los artículos deben aparecer con esta misma información da igual la tipología del documento si estoy publicando una reseña o estoy publicando la editorial o un artículo común o artículo de revisión todos tienen que aparecer con la autoría mencionada ¿ya? aunque el editorial esté publicando el mismo editor o el director de la revista es importante que aparezca el nombre de él ¿ya? una recomendación no poner grados académicos ni títulos profesionales salvo que la revista lo exija ¿ya? que sea visible aquí la recomendación y la recomendación que generalmente se hace también en los índices en las indexaciones es que en la página principal aparezca el nombre del autor y aparezca su filación o sea a qué institución corresponde y en el pie de página aparece la biografía la biografía del autor la descripción académica del autor ¿ya? es súper importante que esté visible la filación institucional del académico porque de esa forma no sólo estoy reconociendo al autor en la paternidad de su documento en su autoría sino estoy reconociendo a qué institución corresponde y pertenece si son más de un autor debe aparecer en orden de la importancia eso yo creo que ustedes también lo saben y en el caso de que hay un artículo que tenga más de un autor con respecto a la filación es importante que aparezca el lugar en que fue realizada la investigación a qué lugar pertenece el autor si la filación cambió y hacia el momento de publicar si el autor envió un artículo con una filiación Universidad de Chile y al momento de publicar el artículo cambió su filiación porque a veces la revista pueden pasar procesos que demoran entre 6 meses incluso un año en realizar todo este proceso de revisión de agramación y es posible que cambie es importante que la revista pueda chequear que la información la filiación que se está publicando sea la más actualizada lo mismo pasa con el correo electrónico es importante que aparezca un correo electrónico y un correo validado ¿ya? en el caso ahora esto también es una sugerencia pero cada vez está tomando mucho más fuerza y varias revistas de la facultad lo están aplicando dentro de su política es que en la filiación de los autores agregan un identificador personal ¿qué es un identificador personal? es un código es un perfil de académico de investigador donde existen actualmente varias plataformas muchas de ellas son plataformas gratuitas como Orsid Google Académicos entre otros donde el académico en este perfil agrega su currículum su bibliografía y genera este perfil una dirección web y esa dirección web o ese código ustedes pueden agregar para poder por ejemplo esto mismo que les mencionaba antes con respecto a la actualización de la filiación para no complicarse en ese trabajo al agregar un código Orsid o un código de Google Académico permite que siempre o sea esperamos que siempre la información que está publicada en este perfil es la información actualizada ¿ya? entonces de esa manera nosotros nos permite poder siempre tener la información más actualizada del autor otra ventaja que tiene la filiación es que permite detectar la ausencia o presencia de endogame eso es un elemento que es muy clave en las revistas académicas científicas principalmente es uno de los indicadores principales de los índices es que no exista endogame en las revistas las revistas son son una son embajadores de la institución las revistas hacen comunidad como les como les mostraba en un principio y esta comunidad no solo es una comunidad limitada a la facultad o al departamento sino la comunidad estamos hablando a nivel local a nivel nacional incluso a nivel internacional entonces al indicar la infiliación permite poder alejar un poco esto de la endogamia ahora y en el caso si un autor porque pasa muchas veces no está afiliado a una institución la recomendación es indicar solo la ciudad o el país o en otros casos que se está usando mucho y esto también lo está sugiriendo Cielo Chile es colocar que es un profesional independiente hace muy poco vi un ejemplo de revistas de las facultades de derechos que están colocando por ejemplo título abogado independiente ponen el título de la persona y agregan que es independiente eso también es una recomendación con respecto a los agradecimientos esto es muy rápido es importante que ustedes puedan agregar los agradecimientos se sugiere igual esto también está normado tanto en APA como en otras normas que pueda venir después de las conclusiones hay muchas revistas que también los ponen en la primera página como un pie de página donde agradecen el fuente de financiamiento en el caso de que corresponda a algún algún proyecto o apoyos profesionales apoyos filográficos etcétera ahora con respecto a las citas y buenas prácticas las citas deben ser un aporte al texto no solo para complementar esto tomando un poco lo que hablaba ya Janet la importancia con respecto a las citas y a las referencias bibliográficas tiene dos elementos importantes primero es poder de esa forma validar lo que yo estoy publicando que el autor está publicando de esa forma yo valido el contenido que yo estoy publicando y segundo le doy visibilidad al artículo y a mi revista a través tanto de las citas como de las referencias bibliográficas las citas se gustan preferentemente la introducción ustedes eso ya bien lo saben es importante que no exista un juicio propio sobre las mismas citas o que las citas solo queden así como al aire el autor solo cita cita pero no hace ninguna referencia o no incluye la referencia bibliográfica con respecto a esa cita ahora ¿por qué? porque hay un elemento clave de la publicación de los artículos y que tiene que ver con el plagio ¿y por qué quise agregar esto? porque en verdad hemos tenido muchas experiencias en la universidad en revistas y actualmente hay toda una polémica con un investigador de la universidad que se dice que ha plagiado imágenes ¿ya? en un artículo entonces es súper importante que esto siempre lo tenemos en cuenta entonces ¿qué es lo que es el plagio? práctica deshonesta es presentar como propios los trabajos ideas o palabras de otra persona sin citar la fuente por esa razón es importante que todos los artículos tienen que tener consistencia entre lo que se cita en el texto y lo que se agrega como referencia bibliográfica ¿cuándo hay plagio? si no se entrecomilla las citas directas y no se referencian ya eso ya lo había comentado ¿qué otro elemento? si no se citan y documentan las citas de forma indirecta si se copian las estructuras organizaciones de idea o orden metodológico aunque hayan cambiado del orden o del contenido o si se presentan como propias las citas o datos o fuentes de otras citas ¿ya? Yaneth comentaba que cuando hay referencias bibliográficas incompletas o incluso citas incompletas uno podría dudar y ahí es importante la labor del trabajo editorial de poder chequear y bueno yo sé de que eso es un trabajo que da mucho más carga al equipo editorial pero ahí en general como revista se pueden definir ciertas políticas trabajos existen actualmente tecnología que ayuda de alguna manera a resolver estas dudas si es que existen plagios o no en los artículos otro elemento cuando hay plagios si copian información de internet sin citarlo ya eso es siempre importante Yaneth mencionaba la referencia que son sitios web cuando no son sitios web que no vienen un link que solo aparece un link y el apellido del autor y no viene esa información completa eso también uno podría dudar que existe algún error del autor o alguna duda de que podría generar algún tipo de plagio también cuando no se citan las fuentes escritas en otros idiomas y que no se citan fuentes referenciales colaborativas es importante que todas las fuentes colaborativas de fuente principal por ejemplo si yo estoy citando una institución un organismo internacional debo colocar colocar esa cita de forma correcta y no de fuentes secundarias como por ejemplo wikipedia o cualquier otro tipo de fuentes secundarias que no es la fuente principal ahora los errores más comunes que ocurren en los artículos los autores citados en las revistas bueno yo sé que en las revistas de la facultad esto no ocurre mucho pero sí en general en otro tipo de revistas donde los autores son hay más de dos o tres autores muchas veces no se citan todos los autores que correspondan o incluso dentro de una investigación no se considera a todos los involucrados del documento y que la lista de referencias no coincida con las citas que están en el texto que las listas de referencias no se ajusten a las normas aquí puse como por ejemplo si no está que no se ajusta a la norma APA o que no se ajusta a MLA o cualquier otra que el mismo artículo o que distintos artículos tengan distintas citas cuando las fuentes son muy antiguas si bien la mayoría de las fuentes muchas fuentes bibliográficas corresponden a documentos canónicos documentos históricos es importante también considerar las fuentes bibliográficas actualizadas es importante también tomar en cuenta ese elemento hay mucha información que en los últimos 10, 15, 20 años se ha producido en varias áreas de investigación la otro error es la presencia de juicios personales de los propios autores o la presencia de citas para rellenar o sea hay muchos autores que ponen citas, citas pero no hay ni un pie de página al respecto no hay ninguna referencia bibliográfica que tampoco eso es correcto y eso principalmente muchísimas gracias muchísimas gracias 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 hay alguna duda o comentario para Cristian oye entonces si les parece Cristian no veo hoy día a a nuestro querido Rodrigo así que me imagino que te va a tocar a ti presentar el segundo punto sí me repito el plato sí de verdad Rodrigo tuvo una un problema a última hora así que voy a solo voy a presentar no hay problemas no hay problemas espero que no sea nada grave así que con las ventajas de ser parte de una indexación si no hay preguntas solo una cosita en el tema de la identificación de los autores y la afiliación si es que eso eso impacta en el fondo si tenemos distintos formatos las distintas revistas impacta en la indexación o impacta en el trabajo que hace si sí porque hace biblioteca es decir cuál es la digamos la urgencia de que todos de que aunemos formatos de esos datos por ejemplo es verdad más que la sugerencia más que bueno la facultad de alguna manera lo que entiendo que busca eso poder unificar a las revistas pero más allá de eso la revista tiene que unificar todo su proceso o sea que tiene que haber una coherencia con todos los artículos y con todos los números cuando yo comentaba en el caso de la afiliación de los autores no da igual el tipo de documento que estoy publicando si es editorial o en un artículo un artículo todos tienen que aparecer con una con la afiliación con el nombre del autor y con su filiación eso es la un poco el objetivo ahora claro si hasta este ánimo de unificar como facultad y revistas de la facultad claro facilita también mucho más el trabajo y ordena también el trabajo de todas las revistas cristian ¿puedo acotar una cosa? si pues si tú me corriges si estoy equivocada pero también la importancia de que estén lo más completos posibles los datos de afiliación ayuda a obtener datos bibliométricos ¿no? por ejemplo ahora cuando en el portal de revistas académicas nosotros ingresamos los datos de un autor tenemos que ingresar cosas como por ejemplo cosas como es mujer es hombre u otro ¿cierto? si es magíster si es doctorado si es licenciado de qué país viene de qué ciudad viene entonces eso logra que se pueda hacer un estudio bibliométrico y la revista pueda decir hoy en realidad nos han llegado a hartos artículos de Europa o estamos logrando una paridad de género por ejemplo han escrito tantas mujeres y tantos hombres ¿qué instituciones son las que más colaboran con nosotros? no sé Cristian si estoy bien también es importante para eso si estaba leyendo aquí el chat claro Abelardo comenta que hay algunos componentes que pueden unificarse completamente de acuerdo yo creo que hay elementos comunes por ejemplo esto de la afiliación yo creo que es un elemento común para todas las realistas aquí no sin importar la disciplina sin importar la temática tienen que ustedes unificar elementos que son elementos base de los artículos ¿ya? hay otros elementos mucho más detallados o más específicos que claro ya cambian en base según la disciplina en ese sentido estoy completamente de acuerdo con lo que plantea Abelardo ahora bueno yo creo que siguiendo la misma línea y en relación a a la indexación es verdad yo el propósito de esta presentación no es ahondar en los índices propiamente tal que no no quiero no quiero especificar o mencionar índices específicos sino simplemente lo que quiero hablar es con con respecto a las ventajas y aquí le agregué otro un apellido y responsabilidad de la revista al ser parte de ser parte de una indexación ¿ya? y más allá de eso pasa más allá de un índice en particular ¿ya? porque aunque estemos o no estemos de acuerdo actualmente todas las revistas de la facultad no hay ninguna revista en excepción excepto sí hay solo una que lleva muy poco tiempo un par de meses pero la mayoría de las revistas de la facultad es parte a lo menos de un índice y quería partir con voy a hablar con respecto al contexto digital de la revista ¿ya? no me voy a enfocar con respecto a los formatos impresos sino al formato digital actualmente esto es un gráfico que siempre aparece todos los años no sé si ustedes lo han visto pero es que ¿cuál es la dinámica de internet? y siempre se publica este cuadro esta infografía ¿qué ocurre en un minuto en la web en internet? y principalmente el 2020 que fue un año muy particular donde la demanda digital fue bastante alta y si ustedes se fijan por ejemplo en un minuto estos son datos aproximados en un minuto ocurrían se enviaban más de 190 millones a nivel global de correos electrónicos ¿ya? ciento casi doscientas mil tweets en un minuto personas que están interactuando en Twitter 4,1 millones de búsquedas en Google en un minuto y así 19 millones de mensajes de texto en un minuto etcétera ¿qué voy con esto? de que nos enfrentamos a un contexto que aunque estemos de acuerdo o no es un contexto que está bastante fuerte y que de alguna manera nos involucra nosotros como equipos editoriales y principalmente con las revistas en formato digital ¿por qué? porque en la web hay casi de todo información en general de lugares de idiomas diversos tipos de organizaciones diversos distintos sitios web etcétera o sea hay mucha información que esto constituye una ventaja pero también es un inconveniente porque cada vez hay más información es más difícil encontrar o sea el tercer punto que es más fácil extraviarse y principalmente porque hay mucha información tanto de calidad como también otra información que no es tan de calidad ¿ya? ahora ¿qué relación como ya les mencionaba con respecto a la revista los equipos editoriales tienen que regir su analizar o pensar su revista basado en evidencia editorial ya por eso yo les comentaba que la intención de esta presentación no es hablar de un índice en particular no es decir que esto es mejor que el otro sino que principalmente sentar en los equipos editoriales y en la evidencia con los datos que tienen los equipos editoriales ¿bajo qué? considerar que el usuario principal es el equipo editorial de la revista y no la bilometría ¿ya? y aquí no estamos poniendo y esto quiero dejar bien en claro que si sí no estamos como indicando la revista tiene que estar en Scopus o la revista tiene que estar en un boss sino que aquí el elemento principal es el equipo el equipo editorial decide dónde quiere estar y bajo qué condiciones tienen que participar la información los datos llámense los artículos los datos que tienen los artículos la metadata el autor su filiación las referencias bibliográficas permite observar aspectos clave y estratégicos de la revista esto permite hacerse preguntas propias a los equipos editoriales les da autonomía con saber qué es lo que ustedes van a hacer o qué decisiones van a tomar respecto a lo que están publicando y que también lo sitúa en qué en qué campo académico están actualmente ¿ya? entonces el objetivo es no reducir estos datos solo a la cita o a los indicadores de impacto y tampoco reducir los datos a lo que dice WOS o lo que dice Scopus sino que el objetivo es considerar esto un análisis tanto cuantitativo o sea de datos por ejemplo cuántos autores estoy publicando cuántos de estos son hombres cuántos son mujeres cuántos son doctorados etcétera a un elemento más cualitativo ya el impacto que estoy teniendo con mi revista el contenido que estoy publicando la calidad de esos contenidos etcétera entonces tomando en cuenta esta gestión basada en evidencia editorial y con respecto a las ventajas de una revista estar indexada y la responsabilidad de la revista hay elementos que son claves en esto en la constitución de una revista primero la formalidad de ella la revista en un contexto digital permite que la comunidad verifique la identificación de la revista inequívoca de la revista el acceso al contenido y la información de contacto ahora ¿qué significa eso en la práctica? las revistas tienen que siempre tener visible su ICSN electrónico el título de la revista siempre visible es importante que tanto esto puede sonar un poco majadero pero en la descripción general del sitio de la revista en los objetivos en las normas editoriales en los artículos en todo donde sea posible la revista siempre tiene que aparecer como la propietaria del contenido que está como de alguna manera la dueña del contenido que está ahí almacenando o publicando o la responsable de esto lo mismo pasa con la dirección web de la revista y con los DOI Janet en la presentación anterior ella mencionaba que se acostumbra mucho a citar fuentes secundarias y da un ejemplo que una revista un artículo de una revista se cita ese artículo que ha sido citado por ejemplo en una plataforma por ejemplo en academia en cualquier otro sitio secundario y no en el sitio oficial aquí también es importante y es responsabilidad de la revista de que todo el contenido y motivar a los autores que ellos citen la fuente principal de la revista ¿ya? ¿de qué forma lo hacemos? a través del DOI que tiene la revista o en el caso que no tiene el DOI visible para la revista cielo que tienen DOI cielo la URL la dirección web de la revista ¿ya? otro elemento que verifica la identificación de la revista es el acceso al contenido las políticas de revisión por par eso siempre tiene esa descripción siempre que tiene que estar muy visible la revista y los datos de contacto ¿ya? esto aquí yo creo que ser un poquito majadero porque pasa mucho que muchos usuarios escriben me llegan varios correos si bien le escriben muchos correos a los equipos editoriales también me llegan muchos correos preguntando oye envío un artículo ¿qué pasa con ese artículo? lo envío de tal fecha todavía no tengo respuesta entonces es importante la comunicación que tiene la revista también con los autores y con los usuarios en general ¿ya? entonces tiene la recomendación que siempre tienen que estar súper claros los datos de contacto de la revista de un reemposable que se sugiere que sea un correo institucional personal de la revista y no el correo personal del editor o de alguien porque si el editor se va ese correo después ya desaparece ya nadie más responde entonces es importante que tengan un correo de la revista o un correo institucional con respecto a la selección editorial el contenido la comunidad la ventaja de ser de estar indexado y también la responsabilidad es que la comunidad evalúa prácticas editoriales básicas constantemente estos los índices en general llámense cielo redalí dialnet incluso WOS Scopus etcétera constantemente revisan chequean prácticas editoriales básicas ¿qué significa eso? que siempre las revistas publiquen contenido académico aunque suene muy obvio pasa mucho que revistas están publicando con una línea editorial y de repente empiezan a publicar otro tipo de documentos entonces aquí hacer consecuente en eso lo que ya veíamos antes que todos los artículos tengan título resumen y palabras claves en el idioma regional y en otros como por ejemplo inglés las referencias que tengan en un orden en alfabeto latino claridad lenguaje puntualidad y cantidad de los artículos esto también es súper importante la puntualidad si yo digo y declaro que mi revista se publica en junio y en diciembre puedo tener obviamente atrasos de semanas pero si estoy diciendo que publico en junio y estoy recién publicando en agosto ese primer número y en febrero o en marzo del año siguiente el segundo número ya eso hay una inconsistencia de la revista y eso en muchos índices es sancionado y también para la comunidad también de alguna manera de alguna manera quita el prestigio de la revista la puntualidad y la regularidad de la revista ya otro elemento importante que una revista por ejemplo que tenga atrasos en los números o que deje de publicar que tenga lagunas de publicación también es un elemento que juega en contra otra ventaja que permite la revista la indexación y también responsabilidad es la disponibilidad de artículos en diversos formatos esto aquí la biblioteca de la facultad y también SISIP estamos apoyando fuertemente en este momento con las revistas que son cielo pero esto se está entendiendo cada vez más a todas las revistas de la facultad no solo que la revista publique en el formato pdf sino también en otros formatos por ejemplo en ipad que es el formato para los dispositivos móviles lo que permite que un formato que se adapte a un teléfono o que se adapte a un tablet y que no tenga la misma que tenga mejor uso que un pdf o otro elemento que estamos también incentivando y que tiene relación un poco con la inclusión y que los artículos vengan en formato de audio que es un formato de mp3 y que estamos ya extendiendo no solo a revistas de la facultad o revistas cielo sino ya hasta a muchas otras revistas que no necesariamente están indexadas la presencia de declaración de ética ya nosotros ya les comentaba con respecto al plagio qué elemento considerar cuando ocurre un plagio cuando no ocurre esto también las revistas tienen que describir esta información es súper importante qué hacer porque ya tenemos antecedentes de situaciones bastante complejas en la universidad las revistas tienen que indicar cuál es su modus operandi en situaciones de este tipo ¿ya? qué pasa si alguien denuncia que un artículo o una cita o un párrafo del artículo ha sido plagiado ¿qué hacemos nosotros? ¿qué hace el equipo editorial? tiene que comunicar esto al editor al autor perdón el autor es vetado se informa a la comunidad académica en general etcétera ¿ya? hay distintas acciones que la revista debe hacer y eso tiene que estar súper descrito en las normas en el sitio de la revista ¿ya? otro elemento importante que ya lo hemos mencionado el detalle sobre la afiliación de los autores y también agregué el equipo editorial y el comité editorial ¿ya? esto también permite poder transparentar todo lo que estoy realizando es importante visibilizar también el trabajo quienes hacen el trabajo por detrás ¿ya? ¿quién es el editor? ¿quién es el corrector? ¿quién es el asistente editorial? ¿cuál es su nombre? el correo electrónico de cada uno de ellos ¿cuál es su afiliación? eso ayuda a transparentar más todo lo que estamos haciendo en el trabajo editorial ahora con respecto a la evaluación a la calidad la comunidad y la ventaja también de estar indexado es que permite comprobar la coherencia entre del contenido y de qué forma entre el título de la revista o sea si yo me estoy llamando revista no sé de revista de derecho ambiental y mi objetivo es hablar sobre políticas de medio ambiente y que tienen relación a lo mismo tiene que tener coherencia con lo que estoy publicando con el comité editorial que tengo y con los trabajos que se están publicando en la revista tiene que haber una coherencia en eso ¿qué significa esto? la composición del comité editorial en la validez de las declaraciones o sea si yo estoy en lo objetivo pongo y aquí es súper bien y esto ya lo hemos comentado con varias revistas de la facultad es importante que la descripción en los objetivos de la revista tienen que mencionar cuáles son las áreas de investigación que tiene la revista cuáles son las contribuciones qué tipo de contribuciones recibe la revista qué pasa si un artículo es de un área que podría ser pero el autor no tiene idea hay que situarse un poco de que estamos en un escenario como ya les comentaba en este escenario digital donde hay muchos investigadores que necesitan publicar las instituciones demandan de los investigadores de que tienen que publicar en revistas que están indexadas entonces muchas veces autores envían envían los artículos sin fijarse en estos elementos y es aquí donde la revista tiene que chequear de que todos esos artículos de contribuciones llegan tienen coherencia con la línea editorial de la revista ya la relevancia del contenido la revisión por pares tiene que ser rigurosa y descriptiva dentro del sitio de la revista qué significa eso que la revista tiene que contar a su audiencia qué metodología utiliza si es un ciego si es un doble ciego si es una una revisión abierta que eso también pues hay una existe la posibilidad que la comunidad en general evalúe y cuántos revisores ocupa qué pasa si yo puedo decir no yo tengo revisión doble ciego pero cuántos revisores utilizo para cada artículo son dos ok pero qué pasa si esos dos no llegan a un acuerdo busco un tercero o realizo una nueva evaluación etcétera todo ese proceso es súper importante que las revistas lo describan y para que la comunidad sepa qué es lo que está haciendo la revista cuál es el procedimiento de la revista para seleccionar artículos de calidad también pasa con la distribución de los autores yo les comentaba que la afilación permite que no exista esta endogamia y que también los índices sugieren y piden en la revista que no sólo en su revista publiquen investigadores de su propia institución o de su propia unidad sino también impidan que los investigadores sean también de otras latitudes sean en zona local a nivel nacional o a nivel internacional cada una de las revistas decide cuál va a ser su cobertura nosotros ya como si sí hemos analizado muchos datos de a través de Google Analytics donde vemos cuál es la audiencia que tiene la revista y nuestras revistas principalmente revistas de la Facultad de Humanidades tienen muchas participaciones mucha visibilidad en Latinoamérica hay mucha actividad de visitas de usuarios en Latinoamérica entonces la revista tiene tiene esa responsabilidad también de llegar a esa audiencia y no sólo a la audiencia local y cómo lo grafico cómo lo traduzco en eso bueno en la distribución de los autores que estoy publicando dando esta oportunidad a nuevos autores de otras latitudes colombianos argentinos mexicanos españoles incluso de otras latitudes ahí la revista decide cuál va a ser su foco y el uso de citas apropiadas a la literatura eso también es importante ya lo mencionaba que evitar este trabajo de plagio o mal uso o mala práctica de rellenar con citas o de referencia y centrarse en citas apropiadas al documento que está publicando y por último el impacto análisis de citas y visibilidad si bien esto considero y estoy muy de acuerdo un poco con la discusión que siempre esto es como un poco como polémico este tema del análisis de citas y la relación entre cita y calidad de los artículos más allá de ese desanálisis probablemente tal a la cita lo que la ventaja que tiene una revista es estar indexada y la responsabilidad también tiene que ver con la participación de su revista en su campo de investigación y la actividad que tienen tanto los autores el equipo editorial y el comité editorial y el contenido que también publica ya por esa razón por un lado se hace este análisis de las citas ya yo puedo decir y o Scopus o WOS puede analizar las citas y el impacto que tiene en la revista nosotros podemos analizar la visibilidad que tienen los autores actualmente existen muchas métricas alternativas las que se llaman las almétricas donde no solo mide el impacto de una cita de cuántas veces ha sido citado un artículo en otra revista sino cuántas veces ha sido tuiteado este artículo en una en Twitter o en alguna red social esto cada vez está tomando mucho más fuerza porque como como ya les he mostrado o sea el impacto de la web es tan fuerte que claro ahí es una es una oportunidad tanto para la revista y también una responsabilidad de darle visibilidad a los autores al comité editorial y al contenido que estoy publicando ¿cómo traduzco eso de una forma práctica? por ejemplo que los autores normalizando lo que ya hemos hablado de la afiliación de los autores que tengan la información más actualizada ¿cómo soluciono eso? si es que hay algún cambio que los autores por ejemplo motivar a los autores que tengan su su identificador personal un ORSI o sea eso le doy visibilidad que todos los artículos sean citados o que motive a los autores que citen a mis artículos con la dirección web correcta de la revista o con el DOI correcto que tanto el equipo editorial como el comité editorial aparezca toda la información actualizada de su filiación si yo por ejemplo y esto es un trabajo que estamos realizando también apoyando desde CISIP con varias revistas de la facultad es que cada vez que se publica un número el último número de una revista nosotros hacemos difusión en redes sociales hacemos difusión con vía no sé publicando ciertas cápsulas videos pequeños con los autores han por ejemplo en la facultad de derecho hemos hecho ya algunas pruebas con unas revistas donde han publicado los autores han publicado pequeños cortos videitos de no más de dos minutos donde cuenta de qué se trata su artículo y eso tenía un impacto muy importante en la revista entonces todo ese elemento como ya les decía en un principio si nos concentramos solo en el impacto de las métricas de lo que dice Walsh y de Scopus claro nos va a limitar a muchas cosas ahora si lo vemos desde este otro punto de vista donde analizamos la evidencia que tenemos con los datos que nosotros tenemos ya se nos amplía aún más el abanico ya podemos hacer visible y tener mayor participación como revista en nuestra comunidad con todos estos elementos que les digo ya con elementos de visibilizar a los contenidos de si el no sé si si el profesor Sergio fue a un congreso en algún lugar comentar decir mencionar el editor de la revista cuadernos de historia ha participado en el congreso etcétera eso es visibilizar a la revista y también a los autores a veces pasa de que el autor envía su artículo la revista lo edita lo publica y de ahí pasa no hay una responsabilidad de la revista en visibilizar a todos los integrantes de de la publicación eso no sé si hay alguna pregunta gracias cristian muchas gracias se puede si sergio luego sole si es sobre el tema del plagio ya que es un asunto muy delicado y no sé si por consejo de ustedes o de alguien ya no recuerdo nosotros evitamos tanto en la revista tanto en las normas éticas como en las comunicaciones con los autores el empleo de la palabra plagio ¿por qué? porque el plagio no es solamente una falta moral es un delito y de no estar probado y me refiero a probado judicialmente no solo académicamente la persona a la cual le estamos imputando esta falta creo que podría hasta quellarse judicialmente entonces usamos fórmulas más o menos eufemísticas voy a leer cuatro líneas lo que es nuestra norma de reconocimiento de una conducta no ética y sanción para que tú me digas si está bien o hay que ser más explícito dice en caso de descubrirse el incumplimiento de una norma ética se precisa el comité editorial dará cuenta de ello a la comunidad académica mediante la divulgación de la carta dirigida a él o los autores condenando su procedimiento la sanción incluye la inhabilidad para volver a presentar un manuscrito a cuadernos de historia y entre nosotros tenemos una especie de de tabla de sanciones ya si hay plagio y los software con los cuales nos apoya Janet y la biblioteca en ese sentido son bastante muy útiles queda inhabilitado para siempre pero pueden haber casos como uno que nos ocurrió hace tres semanas ¿ya? en que un autor incurre en autoplagio ¿ya? partes que son textuales de artículos del mismo o es un parafraseo muy cercano a la textualidad sin indicación de la fuente se lo hicimos ver y esta persona se decisó en disculpas de que no sé de que no había puesto atención de que estaba pajarillando de que no había intención etc ¿ya? entonces en ese caso afortunadamente lo filtramos antes de la publicación no va a ser publicado el castigo que le dimos a esa persona son cinco años de no poder presentar un artículo ante a nuestra revista no sé si estamos bien o estamos muy muy equivocados y me gustaría saber si lo que acabo de leer basta como indicación para los autores en general sí bueno la sí nosotros fuimos los que sugerimos en su oportunidad sí solo tengo una duda no no sé si mencionó con respecto a qué hacen ustedes con el artículo porque mencionó respecto al autor a la comunicación que tienen ustedes con el autor donde le envían esta carta lo sancionan de no publicar pero el artículo se baja no se baja no 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 a ver esto eso hace publicado o sea nosotros lo filtramos gracias al software claro pero en el caso en caso que el artículo esté publicado porque podría pasar también el único caso que recuerdo era cuando estaba Osvaldo Silva de director y yo secretario de redacción que era de un plagiador en serie un chileno que vivía en México y que le pasó goles a medio mundo a revistas en una cantidad impresionante de países incluyendo en Chile y a nosotros también nos pasó el gol en esa época no existían los software antipagio o no los teníamos a nuestra disposición se retractó se retractó online pero físicamente ya estaba claro claro sí eso es un tema y lo primero efectivamente es correcto lo que dice el término la palabra plagio claro es un término legal entonces nosotros la revista no debe utilizarlo como de forma explícita ahora la revista siempre tiene que tomar una acción en una situación de plagio como no como intermediario la revista no puede denunciar a los tribunales la revista no puede hacer tablar un juicio a un autor en particular o alguien en particular pero si la revista lo que tiene que hacer es lo que usted ya mencionaba o sea la descripción que indicó está bastante claro y es lo que debería hacer la revista ahora claro uno podría especificar mucho más como ya le decía qué pasa cuando ya el artículo está publicado se baja o no se baja pero la responsabilidad de la revista primero es informar a la comunidad incomunicarle al autor indicar las sanciones que va a tener o que tiene con respecto al error que cometió al error falta ética y la revista seguir con su proceso normal yo creo que más allá de todos los procesos y esto ya está comprobado ya ha pasado muchas veces y estamos hablando de revistas digitales de revistas de alto impacto donde le han pasado goles han habido ahora como ya les comentaba este juicio que está con este académico de la universidad que de alguna manera plagió o que intervino estas imágenes entonces hay todo un tema que es bastante complejo entonces por esa razón se sugiere que la revista no tenga una participación de como haciendo esta demanda sino al contrario que que tome una acción muy concreta comunicar al al involucrado sancionarlo y bajar en el caso que esté publicado bajar el artículo ahora si el artículo está publicado en impreso ahí yo creo que hay que buscar alguna forma de cómo hacerlo a lo mejor en el siguiente número poder agregar una nota específica de que ese artículo fue bajado por tales motivos etc y la norma tal como está está bien tal como la tenemos escrita si si super bien si yo creo yo especificaría lo que le comentaba en el caso de los artículos que están publicados que cuál cuál es el procedimiento en ese caso ya gracias Sole había levantado la mano y luego Janet la escuchamos Sole el micrófono no no ya bien porque los que digan en el chat sí escríbelo en el chat ah no se va a desconectar y conectar Janet yo solo quería hacer mención brevemente al 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 último que mencionó Cristian en su muy buena exposición y que tiene que ver con un tema súper interesante y relevante y yo creo que yo soy súper novata en esto de los procesos editoriales un tema en el que estoy como estudiando ahora pero me parece que la última patita digamos de este proceso editorial tiene que ver con la difusión ¿no es cierto Cristian? entonces yo no sé si ustedes saben que la biblioteca tiene una página en Facebook nosotros tenemos casi 4.000 seguidores tanto de alumnos que están todavía con nosotros y de muchos que ya han partido ¿cierto? cada vez que se publica un nuevo número de las revistas de la facultad nosotros aposteamos ¿cierto? se ha publicado un último número de la revista cuadernos de historia ponemos una imagen ¿cierto? de la portada de la revista y referenciamos ¿cierto? ponemos la URL del portal de revistas académicas para que ellos puedan les decimos revise la versión completa de la revista en el portal de revistas académicas etcétera y entonces lo que quiero decir es que es súper interesante ver las respuestas que tienen a veces esos posteos uno puede ver la cantidad de likes de gente que le fascinó la noticia de que salió la revista las veces en que esa noticia se compartió también es súper interesante analizar y por eso las redes sociales juegan un rol bien importante o sea hay una colega que está haciendo ese trabajo como lo mencionó Cristian por Twitter pero nosotros lo hacemos también por nuestro Instagram tenemos la biblioteca que tiene un Instagram y una página en Facebook que obviamente por la contingencia este año han estado ahí un poco lenta ¿cierto? porque en realidad no había mucha cosa que informar pero desconozco cómo es el tratamiento en el tema de la difusión de nuestra dirección de extensión y comunicaciones que tal vez ahí yo desconozco si es que se publican en el Facebook de la facultad no sé si la facultad tiene un Twitter donde pudiera ir también publicando porque obviamente las audiencias son distintas ¿no? el sitio en la página en Facebook de la facultad tienen miles de seguidores más que los nuestros y distintos ¿cierto? pueden ser distintos no necesariamente se repiten entonces también ahí hay una labor súper interesante súper bonita de no solo basta ya termine de publicar mi número ya está en el cielo ya está en el portal chao o sea también hay que hacer una labor de difusión que me parece súper interesante y por último con respecto a lo que mencionaba el profesor Griez del software Turnitin que yo me imagino que no sé la verdad que no ha tenido retroalimentación con respecto a cómo les ha ido con eso si lo están usando si no lo están usando entonces más adelante gracias a ese software descubrimos este autoprario hace tres semanas así que se los agradezco entonces bueno las licencias de Turnitin continúan ¿cierto? para este año creo que hay una la profesora Falabella yo le mandé unos correos pero no sé si tengo mal los correos porque como ella recientemente es directora de la revista ¿cierto? entonces si necesitan un reforzamiento con respecto al uso de Turnitin tal vez podríamos ver para el primer semestre una nueva capacitación entregar licencias a quienes no las tienen todavía y podríamos hacer ese reforzamiento pensando ya en el primer o sea marzo, abril si les parece ahí ustedes me cuentan eso gracias Yanet perdón cortito estábamos comentando en el chat que extensión a veces está muy sobrepasado pero hay que insistirle yo veo aquí que una difusión importante la hace los cuadernos de historia por ejemplo lo veo muy muy presente pero hay que pensar hay que pensar en medidas de apoyo y de difusión como se dice coloquialmente catetear para que se vea en diferentes medios perdones ¿quién iba a hablar? yo ¿se escucha? sí ahora sí ay qué bueno ya bueno muchas gracias por todo ha sido muy enriquecedor además escucharlo todo junto aunque sea abrumador como que refresca y entusiasma para seguir trabajando mi primera pregunta es si ustedes nos van a compartir sus powerpoints sus presentaciones porque eso sería muy 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 útil para compartirlas también dentro de las revistas lo segundo pido disculpas yo no había podido no he podido ver todos mis correos he estado súper sobrepasada pero yo he trabajado antes con Turnitin en otros lugares y es muy útil eso sí que hay que saber que deja pasar un 20% ¿no? tiene una tolerancia de 20% que igual es ahí como que uno podría empezar a pensar y la otra cosa respecto a la calificación de plagio yo estoy muy de acuerdo con lo que señala Sergio que hay que tener cuidado de cómo se nombra y también la intención por ejemplo la revista Nomadías publica muchas veces a personas que son activistas y que por lo tanto han hecho el esfuerzo por entrar al mundo de la escritura académica pero no tienen un entrenamiento riguroso como lo tendría alguien con un doctorado entonces también es importante tener una graduación que tome en cuenta el tipo de público ¿no? o sea ¿quién es de autoría a la que estamos sancionando? y a mí me gusta usar el concepto de honestidad académica o integridad académica que nos habla sobre no solamente ese tipo de acciones sino que otras también ¿no? como el uso de discurso de odio la discriminación yo creo que esos puntos también se deberían tomar en cuenta porque el discurso de odio la discriminación hay una lista ¿no? de cosas que sí salen en muchos sitios de indexación que no las estamos tomando en cuenta y que yo creo que siendo una universidad pública nosotras y nosotros deberíamos ser capaces de integrar eso también a nuestras políticas de publicación eso gracias gracias Sole quería sí Cristian dale ¿puedo comentar algo? sí quería comentarles que quien lleva un poco la la delantera en eso es una revista de Licey que es Comunicación y Medio si ustedes chequean el sitio de la revista en sus políticas editoriales ellos describen muy bien lo que acaba de mencionar la profesora que tiene que ver con un lenguaje inclusivo no discriminación en distintos tipos tanto religioso etcétera entonces de alguna manera claro ellos incentivan que y también indican la responsabilidad ética de los autores de los autores de lo que se publica y del lenguaje que se utiliza para eso que de alguna manera las revistas son el medio de comunicación que tenemos en la vía de comunicación que tenemos actualmente eso y por último comentar con respecto tomando lo que mencionaba Janet y respecto a la difusión Bárbara Riviera quien es nuestra community manager de CICIP ella ha tenido contacto con la persona de la facultad entonces ellos tienen tan coordinados que cada vez que se publica un número de una revista se realiza difusión tanto en los canales de comunicación de CICIP como en los canales de comunicación de la facultad porque es probable que todavía no ha fluido mucho por esto que ustedes están diciendo por la demanda de trabajo pero sí ya hay un trabajo de alguna manera una conversación coordinada y lo último es que nosotros hace un año atrás y con con la vicerrectoría de comunicación definimos una estrategia de cómo comunicar nuestro contenido académico en redes sociales y un elemento base en esta comunicación en este tweet o en este mensaje es que todos los mensajes tienen que tener a lo menos el título del artículo los autores y el DOI ya a través del DOI es súper importante y sin el caso de las revistas que no tienen DOI la URL o el enlace de este de este artículo ya esos tres elementos son súper importantes que siempre estén visibles al al hacer difusión sea en Twitter en en un blog etc eso gracias cristian mira nos están acá preguntando desde el chat cristóbal una consulta la publicación en otro formatos sepúf audio etc también tiene que ser en la misma fecha comprometida del lanzamiento julio diciembre por ejemplo o puede ser después me refiero si afecta o no la fecha registrada de publicación implicando que se pudiese tomar como atraso no 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 para nada no aquí lo importante es que ustedes publiquen el formato principal que que es el pdf y el resto de los otros formatos se van generalmente eso estamos realizando con las revistas publican en su fecha con el formato el pdf que es el formato principal o el trabajo final y después comenzamos a trabajar con los otros formatos en eso no afecta en nada en el fondo es como valor agregado que estamos dando a cada uno de los artículos en ese sentido yo también quería acotar que por ejemplo para las revistas que son cielo y también lo hemos hecho también para la revista meridional nosotros hacemos la conversión de los pdf a formato ipad de las cinco revistas cielo y también lo hemos hecho con la meridional pero si a alguno de ustedes le interesa tener una versión en ese formato lo podríamos conversar porque también afortunadamente no tiene que ver como dice Cristóbal con las fechas porque es harto trabajo entonces de repente lo tomamos un poco después ya de todo el proceso de publicación en otras plataformas muy bien Soli parece que va a ser un pequeño comentario creo que de respuesta Cristian y luego Sergio sí respecto a la difusión se me ocurre que entre las revistas también nos podríamos y con con extensión y con ustedes en la biblioteca nos podríamos coordinar por ejemplo yo tengo una cuenta de twitter con más de 3.500 seguidores conozco otras personas académicas que tienen hartas cuentas cototas y mucho más cototas que la mía entonces podríamos por ejemplo cuando no hay nuevas revistas por ejemplo invitar a leer un artículo de una revista pasada o sea sí se pueden hacer acciones de difusión de las revistas cuando no hay nuevas revistas hacer también difundir el call for papers o sea la llamada a contribución yo creo que a lo mejor podríamos tener una reunión donde pudiéramos tal vez hacer como una pequeña un punteo de política de difusión de las revistas porque por ejemplo Nomadías tiene antologías de poesía tiene cuentos cortos tiene artículos que han sido como histórico entrevista entonces y seguro que todas las revistas tienen algo así que los artículos más leídos entonces podríamos juntarnos para pensar en otras ideas para para intensificar la circulación estupendo estupendo Sole gracias Sergio me parece una buena idea la de Soledad aprovecho que están Janet y Cristian aquí frente a nosotros para hacerles una consulta para hacerles una consulta acerca de la posibilidad y de cómo en concreto haríamos para seguir uno de los consejos que nos dieron desde el CICIF Cristian en particular respecto de ir publicando los artículos de un determinado número de una revista progresivamente es decir no esperar hasta el final por ejemplo nuestro próximo número es en junio y vienen qué sé yo siete artículos más la reseña bibliográfica más la sección documentos si tenemos tres o cuatro artículos listos qué sé yo en abril podemos enviarlo en este caso a Janet y hacer que se empiecen a publicar es decir que nuestro público ya lo tenga antes de la salida oficial completa de la revista y cómo habría que hacerlo sí técnicamente sí es posible a través de la de la plataforma de OJS que el software que está detrás del portal de la revista o del sitio de cada revista sí es posible ya tenemos experiencia con un par de revistas que lo están haciendo lo que sí la revista sí tiene que crear como que se fuera a crear un número para publicar con datos de ese número el volumen el número el año etcétera pero se coloca se agrega una nota que es un número en proceso y con eso ustedes pueden ir subiendo cada uno de los artículos ya aceptados o incluso no necesariamente hay muchas revistas que no necesariamente publican el artículo diagramado sino ya el hecho de estar aceptado el artículo lo publican y después cuando ya está diagramado o corregido cambian esta publican reemplazan por esta nueva versión del documento ahora claro en ese sentido facilita tanto el trabajo para ustedes como también el trabajo para Yanet porque ahí va adelantando el trabajo principalmente con el en relación a la marcación cielo que es un proceso más más lento en ingreso de datos eso ayuda a ir adelantando el trabajo pero si nosotros tenemos por ejemplo el número diseñado intelectualmente en el sentido que sabemos la lista de todos los artículos reseñas y documentos ya y empezamos ordenadamente a revisar y a dar por finalizado el proceso en lo que a nosotros corresponde de los primeros artículos lo del artículo 1 2 3 eso se puede enviar incluso diagramado ¿no es cierto? sí ahí desconozco que la numeración de los artículos que sigan sea correlativa digamos para que no haya eso eso tendríamos que ver con Yanet ¿no? claro ahora claro eso es un poco la exigencia que nos pide cielo Chile ahí exige que tienen que tener una imaginación correlativa y entonces por esa razón hay que hacerlo de esa forma si no fuera así no habría dificultad pero ese es el único detalle que hay que identificar pero la descripción del volumen del número del año eso es único para un número en particular eso va a cambiar ahora o a la fecha que se va a publicar el número Yanet como dice como dice Cristian a nosotros nos ayudaría ¿cierto? para la revista cielo en cuando poder tener más tiempo para todo el proceso de marcación que no es simple ¿cierto? es un proceso largo o sea tratamos de hacerlo en la menor cantidad de tiempo posible pero en realidad es un trabajo bien minucioso que requiere mucha concentración mucho detalle entonces sería bueno tal vez tener los artículos con anticipación a la fecha que exige cielo de que esté publicado ahora como dice Cristian tienen que los artículos tener ya como un orden correlativo claro porque eso alteraría un poco la o sea no solo no sería problema para ustedes sino que les ayudaría que lo hiciéramos así si estamos hablando de versiones ya finales que usted nos dice que ya no necesitan mayor corrección de ningún tipo si están obligados y sacramentados esa es la idea claro sería una ayuda para adelantar ya vamos a tratar de hacerlo en este número vamos a ver qué buena pregunta acá estaba preguntando también en el chat qué revistas ya estaban haciendo esto Cristian sí Cinta Moebio Cinta Moebio de la facultad de Faxo ya hace muchos años que Francisco Osorio está publicando en en prensa estudios internacionales que tiene una revista que publica en versión en inglés y también lo está realizando y creo que Comunicación y Medios también lo está haciendo Darío Sí oye Cristian y las revistas que ya hacen esto también se publican exclusivamente en formato digital o compaginan publicar esto parcialmente y además publicar un número en papel Cinta Moebio es una revista digital completamente creo que va a la mano muchas veces pero Comunicación y Medios y yo entiendo que igual sacan una cantidad de ejemplares en impreso pero creo que suele ir de la mano que las revistas que se publican solamente en formato digital suelen ir publicando artículos a la medida en que los tienen listos en proceso claro aquí la mirada es como aquí el formato principal en el caso de Comunicación y Medios es el digital entonces la prioridad es el digital y después de publicar el digital ellos sacan su versión impresa ok primero para no para no retrasarse por algún motivo que pueda ocurrir en la diagramación en la impresión entonces ellos dan prioridad al digital ya publicado el digital y hacen este artículo en proceso ya publicado comienzan al envío para la publicación en impreso siempre está un poco más más desfasado del digital esa es la estrategia que ellos están utilizando entiendo gracias oye para ir cerrando porque yo tengo otra reunión ahora y Revista Chilena de Literatura nos quiere compartir información previo a eso dos cosas que una que les quiero pedir y otra que les prometo les prometo previamente hablando con Cristian y con Janet generar una suerte de documento de lo que vimos hoy para tenerlo a ver si abro un drive por ejemplo y ahí vamos subiendo documentos y también se los comparto porque siento que todo lo que se expuso hoy es bastante denso pero muy importante así que no se los prometo para esta semana pero para principios de marzo ya para que lo lo tengamos y segundo este es un primer taller de varios entonces me gustaría mucho nosotros ya tenemos ideas con el equipo de CISIV con Janet para nuevos talleres pero también sería muy importante que ustedes nos expusieran temas que les gustaría tratar y ver y profundizar y me van comentando me van escribiendo un correo y ahí vamos teniendo un listado y así vamos organizando talleres si les parece así que dicho esto invitamos al equipo de Revista Chilena de Literatura para que nos presenten su experiencia Jorge Alejandra y Pablo oye Sole yo no sé si ya estamos como en la hora y quizás esto se puede aunar a otras experiencias de Revista en nuestra reunión ya mejor no sé qué piensa Jorge pero como ya estamos en la hora quizás ya sí porque ya son dos horas Jorge estás sin sin micrófono sí yo pienso lo mismo porque solamente presentarla rápida sin una discusión y compartir nuestra experiencia con la experiencia de las otras revistas porque son dos temas que queríamos tocar que hemos preparado un tema es la experiencia de la digitalización el otro es nuestra experiencia y también agradecimiento entre paréntesis con CISIP y la colaboración con CISIP y me parece es un tema que hacerlo a la rápida sería una pena mi propuesta sería también como dijo Alejandra y con certeza Pablo nuestra asistente que está aquí también hubiera también presentado una parte me imagino estamos de acuerdo que lo presentamos la próxima vez cuando tenemos más tiempo y podemos discutir ese tema ahora estamos claro además se puede juntar con las experiencias de otras revistas que yo creo que era la idea de esta parte final entonces sí solamente ustedes me contestaron oye me parece estupendo porque tengo yo ahora una reunión a las 12 pero como como quedamos y fue lo primero que hablamos al empezar pero me parece estupendo y podríamos de hecho incluso partir con esto la próxima sesión así que nada muchas gracias por que nos manden el power de hoy día lo que ustedes presentaron mándenlo también sí claro sí 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 es posible yo no soy capaz de de todo lo que dijeron entonces por favor mándenlo sí 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 de hecho esto está grabándose queda el registro lo vamos a publicar y también se va a publicar el documento así que lo dicho el próximo taller estamos pensando quizás para final de marzo principios de abril así que nada gracias gracias por la asistencia la paciencia sé que estamos todos súper cansados pero lo habíamos prometido y hay que partir con estas instancias que yo encuentro que son súper buenas así que gracias por la asistencia inviten cordialmente al resto del equipo de sus revistas también no solamente los directores porque es muy importante que esto sea una suerte de formación gracias Janet gracias Cristian por la excelente información que nos dieron las ideas estupendas de Sole de Sergio así que nada el apoyo de la revista chilena de literatura así que un abrazo a todos y nos vemos en marzo cerca de la un en marzo desde mañana con a todos la le le Gracias.